Ha sido Bayamo, tierra de canciones. La guitarra siempre lista para que sus acordes acompañen serenatas y veladas artísticas. Por supuesto, es imperioso cantarle a la mujer esa belleza que distingue ya la región. Así surgió aquella emblemática canción romántica dedicada a Luz Vásquez en 1851. Bien se sabe que su letra era esencialmente amorosa. Pero más tarde, en los campos de Cuba, en plena Manigua, versos patrióticos acompañaron su música en una versión independentista. En otro momento, los patricios bayameses sintieron la necesidad de componer una marcha, tal como Francia tenía su marselleza. Pedro Figueredo compuso sus notas, Manuel Muñoz Cedeño la orquestó, el mismo Perucho escribió su letra, que entonó el pueblo el 20 de octubre de 1868 y días después se cantaba oficialmente por un coro de 12 mujeres, 6 blancas y 6 negras. La pieza fue titulada también La Bayamesa. Hoy es el himno nacional cubano. El tiempo pasó y llegó el siglo XX. El santiaguero Sindogaray se paseaba por las tertulias de la ciudad con su guitarra y su tabaco, cantando a la hermosura femenina. Surge así otra bayamesa, Mujer Bayamesa. Tres canciones, tres bayamesas, dedicadas a la ternura, el valor, la belleza, el arrojo, la pasión de un pueblo por sus mujeres y su libertad. Celia María Reyes Casate, especial para La Mesa Redonda.